Ya viene la magia del espíritu de la Navidad. La Alcaldía de Envigado te invita este viernes 23 de noviembre a la inauguración del Festival de Navidad 2018. Acompáñanos a encender las luces del alumbrado y disfruta de chirimías, comparsas, carrosas y los shows musicales de los corraleros de Majahual, los Aicardi y la banda de Cucaramácara. Te esperamos a las 5 de la tarde en el desfile inaugural, que saldrá del sector Camino Verde, cerca a la Universidad de Envigado. El desfile recorrerá las principales calles de nuestro municipio, junto a los personajes navideños, entre muchas sorpresas más que llenarán de alegría nuestras calles. Invitamos a todos los envigadeños al encendido y al alumbrado navideño, un proyecto que llevamos hace mucho tiempo fabricando para todos ustedes. Asistan con sus familias a esta noche mágica donde renovamos el espíritu de la Navidad. Vivir mejor, un compromiso con Envigado.